Ya que me dijiste que tú me llamaste, no vi el celular y tú te encabamaste Es que no me acuerdo si se descargó, si se perdió, o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde, a veces lo lunes ya se lo maté Yo pedí una tinta pero se tardó, o no llegó, o qué sé yo No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Ya que me conoce las cuantas, cinco nos desamos, dos amores son las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Ya que me conoce las cuantas, cinco nos desamos, dos amores son las seis Si tú sigues orando, si no me vengo, tú me conoces Si tú sigues orando, si no me vengo, tú me conoces Ok, a las cinco nos desamos, yo a las siete te acosté Y si mal no recordaste la ropa, te metí ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé ¿Qué fue? Si hasta te desperté con el cantante tú y tú y tú Ya somos amigos, menos todas las nueve, se meten entre las venas La música no suena, no hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Ya que me conoce las cuantas, cinco nos desamos, dos amores son las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Ya que me conoce las cuantas, cinco nos desamos, dos amores son las seis Si tú sigues orando, si no me vengo, tú me conoces Si tú sigues orando, si no me vengo, tú me conoces Baby, escúchame, lo que sé que hice, no me acuerdo bien No hay explicaciones, quiero que me perdones, no lo vuelvo a hacer Porque no es mi culpa, sé que me regalas Voy a ver que no tengas una voz Pero tú no engañas, nunca son dos horas, siempre me extrañas No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Ya que me conoce las cuantas, cinco nos desamos, dos amores son las seis No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también Ya que me conoce las cuantas, cinco nos desamos, dos amores son las seis Si tú sigues orando, yo sigo orando, tú me conoces Si tú sigues orando, yo sigo orando, yo sigo orando, yo te conoces Viviendo ahí, viviendo ahí conmigo Viviendo ahí, que estaba confundida Viviendo ahí, viviendo ahí conmigo Viviendo ahí, que estaba confundida